¡Hola random! ¡Hola random de mierda! Conozco a Daric, ¿por qué debería conocerlo? Es otro streamer de mierda como... Es muy simple. Somos 60 jugadores en un mapa. Buenas tardes, random. Ahora mismo. ¡Respeto! ¡Ehhh! ¡Devuelvanle el 28! Hola, hola, hola. Habrá mods, habrá pvp, habrán sorpresas que no quiero apoyar. Pero hay resistencia 2, ¿vale? Por ejemplo, si hay un zombie que os pega, ¡Ehhh! No van a tomar mucho daño. No habrá pvp. ¡Oh! 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 Hay un evento que se llama The K. Donde los bloques abajo de ti se caen. ¡Oye! ¡Chucha! ¡A la sala de Daric, ven! ¡Oye! Mira, va a venir el león ya porque dice que quiere ayudarte porque tenés noob. ¡Oye! ¿Cómo que quieres que papitas te diga león? ¡Cáchame! ¡Es una niña! Me están enseñando unos trucos. ¡Oye! Hablando de que se puede hacer lo que sea. ¡Ah! Me voy a enseñar a mí. ¡Cuánto me mide el pene! Bueno, te voy a medir de acá a acá. Aló, escúchame, 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 escúchame. Voy a ponerlo. Fui, Antonio se le malogó. Yo no sé cómo hace para que siempre se le descargue los... Esa madre se malogra si es que la placa es muy barata, ¿sabes? Sí, puede ser que sea la placa, porque te digo que eso no sucede. Claro, eso es... Esa es... ¡Aaah! ¡Puchas, me pesas, dios! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Grab! ¡Aaah! Hay un tono, le diga que ya va a iniciar. ¡Oye! Pero voy a comenzar con tres corazones. Menos, con cuatro menos. Pucha madre, la cagué. ¡Gente, gente! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Pensé que era... Pensé que le cambió la voz de acá. Soy yo, soy yo. Nada, nada. Eh... Acabo de llegar. ¿Qué se hace? Dígame, por favor. Tiene que ser cueva. Cueva para abajo. Cueva. Voy, 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 voy. ¡Oh! ¿Cómo subo? ¡Ay! Vete a la cima, nomás. Igual no veo que la la va se mueva. A ver, retarda, 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 retarda. No sé, porque no te escucha. No, no te escucha. ¿Qué es, león? Después que aumentes esta frase. ¡Cachame! ¡Es una niña! ¡Es una niña! ¡Sup, su, su, su! No se activa. Acá hay truco. Mira, ahí te estoy por acá. ¡Qué raro! Mentiroso. Todo el mundo no sabe cómo llegar hasta arriba. Pero aquí no, porque si ya... Hay lluvia ácida. Eh... No creo que llueva ácida. ¡A la miércoles! Hay gente de arriba allá, güey. ¿Cómo le hicieron, chavales? ¿Cómo le hicieron? ¡Ah! Llegué. Ay, pero supuestamente ese se va a romper los bloques debajo de nuestros pies, así que... ¿Se romperá un bloque nada más o cómo? Eh... No, no creo que sea todo el chunga hacia abajo. Vale, acá. Este es el meta. Ya luego, luego, si no me voy por ahí por donde me enseñó león crack. Siempre atresan las voces y dicen, sí, ya lo mutilla por las dudas. Con todo respeto, no hay los que están hablando ahí. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó acá? Cachado 28. Cachado 28, amigo. ¿Por qué? ¿Por qué se dice cachado 28? Bueno, me echaron. ¡Ah! Nos dieron bloque, güeyón. Nos dieron bloque. O sea, podemos poner bloque donde queramos. O hacer un techo, pues, si queramos. Ajá. Podemos subir más, yo me voy a guardar para subir más. Yo también no lo voy a guardar. O no me voy a gastar. La gente se lo gasta como tío. Ahora no sé si se puede romper. ¡Van a exponer zumbis! Ajá. Gente, luego quieren... Es verdad. Gente, luego quieren, este... Empezar un mundito Lego Fortnite. Ah, pero el Lego es muy corto, ¿no? ¡Ay, güey! Todo lo quiere largo. ¿Cómo saber si tu hijo es gay? Si propones 3 segundos o más, el bloque caerá. Ah, chucha. No, pero también se rompe solamente un bloque. Que se rompa todo el chun, por lo menos. Todo el chun. ¡Yupete, ¿qué?! ¡Le TNT! ¡Concha! ¡Yupete, TNT! Así te vas a traer pendejo, ¿ah? Uy, nosotros vamos a Lava Tsunami. De ahí, mira lo que hay ahí. Lava Tsunami. Vas a ir a cada incierto. Ya lo ves. O sea, que hay chistos. ¿Me vas a trolear? Ya. Oye, ¿los drones cayeron o no cayeron los drones? ¡Más lento! ¡Click forzado! No puedo usar la cola de anillo cuando el PvP está desactivado. Gente, fuerza en click. Son 50 dólares. No, pero ¿qué significan? Todos los... Todos los... ¡Aaah! ¡ZUL! La gente acá está que se saca a la... Uy, ¿qué sé qué? Está que sacan su mierda. No pegue, no pegue, no pegue, no pegue, no pegue. No pegue, no pegue, no pegue. No pegue, león. Sí, crámen, está ahí escondido. Está que sacan su mierda. ¿Cómo se hubiera dos bloques nomás? Nunca, nunca va a acabar esto. ¿Dos bloques? ¡A la mierda! Siento el calor, ya he pedido calor ya. Ya veo la muerte, yo ya veo la muerte, ¿ah? Con esos dos bloques. Se me quema el po... Pero para pedir pena si son buenos. Escucha, su madre, tenete, 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 tenete. Uy, escucha a Wardy. Escucha a Wardy también. Ah, el lado de nosotros está. No, no, no lo veo, pero lo escucha. No, 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 se escucha, se escucha. Creo que salió nada más que hicieron. A que se cae, a que se cae el Wardy este. Ah, ya lo vi, ya lo vi el Wardy. Ya lo vi, ya lo vi. Está en la, en la torre. La han puesto ahí para que se vea que hay un montón de gente, eh. De hecho, Anthony, mira abajo tuyo, ahí está. Lava, 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 lava. Tienes al lado, tienes al lado, tienes al lado, tienes al lado. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Fuego mancha. ¡Cuncho, estoy en la cima! Ahí está el Wardy, weón. Estoy en la cima, esto se veía de algo. Ahí está el Lava, dicen. Ahí está el Lava, dicen. Ahí está el Lava. Ahí está el Lava. ¿Dónde está el Lava? Empieza a subir a Lava ya. Ah, la verga, se la agarraron en un segundo, weón. Conches, hombre, que flotó. Algo flotó, weón. Me enviaron hasta abajo, weón. ¿Te acuerdas del Hidro? No pegue, no pegue, no pegue, no pegue, no pegue. Chill, bro, chill, bro, chill, 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 chill. Nooo, me enviaron con flexo. ¡Ah, mierda! ¡Ay, que hula! No sé que iba a ver, tenía que morirme. ¿Saca el Lava? Acabó con su... ¡Salí del mierda! ¡El mierda! ¡Bueno! Ya está, ya está, ya está. ¡Ah, mal! ¡Me moleste, weón! Estoy en la cima del éxito ahora mismo. A, no que hagas no le pegan a los Ravail, porque cuando pegan a los Ravail ya no cambian de target ya. No hay igual lluvia ácida, así que por las puras lluvias doradas no hay. No diga, no diga, porque ahorita aparece la lluvia dorada de Shadow Su lluvia dorada de Shadow ¡Ah! ¡Ni cagando! Ese va a venir hasta acá creo, eh Pucha, este va a estar en el cielo Sí, creo que este va a estar en el cielo ¡Ay, el rollo que se estaba siguiendo! ¡Uy, uy! ¡El escalote, el escalote, el escalote! ¡Concha! Mira, si se ataca el warden, chamare la corrida del 69 Vamos a tener que hacer La verdad es que sí ¡Ah! ¡No me he puesto y aparte! ¡Tírame para adelante! ¡Papare! ¡Qué hijo de ese chico! ¡Te le hago, ¿no? ¡Jajaja! ¡Lo quieren hacer bajar como sea de ellos! ¡Papare! ¡Papare! ¡Papare está bajo! ¡Huevo! Estaba re chill, yo tomaría mi café todo tranqui Y sales a mi... ¡Escucho su madre, dragón de mierda! ¡Dragoncito, dragón! ¡Dragoncito, dragoncito, dragoncito! ¡Dragoncito, dragoncito! ¿Quién está acá arriba? ¿Quién es el de acá? No veo su nombre ¡Más lleno de monstruos arriba! ¡Es una capa nomás! Vale, todos los players ¡Mucha madre, no! ¡Mierda en posición! ¡Uy, no mames! ¡Mierda en posición! ¡Mumame, weón! ¡Me tiré a la lava y justo alguien cayó! ¡Habrá muerto alguien! ¡Arma! ¡Es armado, es armado! ¡Tenía un weón que está arriba! ¡Tenía un puto marido! ¡Tenía un puto marido! ¡Tenía un puto marido! ¡Tenía un puto marido! ¡Leoncito, huye, huye, leoncito! No sé si me sigue siguiendo en el like ese culero ¡No, no te sigue nadie, no te sigue nadie, no te sigue! ¡Pero el dragón está a tu lado! ¡Tenía un puto marido en el bocker allá! ¡Tenía un puto marido en el bocker allá! ¡Valió, weón! ¡No, no, no! ¡Tenía 12 bockers en la cara, weón! ¡Noooo! ¡Tenía un puto marido en el blocker allá! ¡Weón, me pusieron 12 bockers en la cara! ¡No, no, no, no! ¡Cerraron! ¡No, no, te pusieron 3, weón! ¡Había 4, 5! ¡Sí! ¡Mira la mark, mira la mark! ¡Está que... ¡Ah, la misper ya... ¡Ay, misper está debajo de la lava! ¡Sí, está buidiado, está buidiado! Uy si no, a este men lo van a cagar Pucha mal, se queda encerrado creo ¿No tendrá bloques? Si tiene creo Mister, Mister murió no? Si, si, estaba murió Uy no, lo cagaron huevon Creo que gane Jank Tiene que subir como sea Tiene que subir como sea Tiene que subir como sea huevon Mierd, que le buscaron un camino para subir Perfecto Ganó el Jank Más desesperante, vamos a buscar un salto Si, la verdad que si, al final estaba chévere la verdad Al final estaba chévere la verdad